La funcionaria boliviana que reportó fallas en el vuelo que cobró la vida del equipo del Chapecoense ha pedido asilo en Brasil. Además, se supo que el piloto de la MIA, fallecido en el accidente, era buscado por la justicia. Busca refugio en Brasil. La funcionaria del Organismo de Control de Vuelos de Bolivia, Celia Castedo Monasterio, presentó una petición de asilo en la ciudad fronteriza de Corumbá y permanecerá provisionalmente en Brasil mientras se resuelva su situación legal. De acuerdo a la policía, correspondería al Ministerio de Justicia determinar si concede o no el refugio a Castedo Monasterio, quien llegó a Brasil porque dijo ser perseguida por las autoridades de su país. La funcionaria, quien hizo observaciones al plan de vuelo del avión que trasladaba al equipo del Chapecoense y se estrelló en Colombia, es acusada por los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte e incumplimiento de deberes. La boliviana ingresó anoche a territorio brasileño y realizó diligencias con su defensa y la Procuraduría General para pedir asilo, proceso que puede demorar hasta un año. Se conoció también que Miguel Quiroga, el piloto de la aerolínea LAMIA, venía siendo procesado y tenía una orden de arresto por haber dejado la fuerza aérea de su país. Quiroga y cuatro militares que abandonaron la entidad evitaron ser detenidos presentando recursos legales de amparo constitucional.